de Lucy Mesa, candidata del PREAN allá en Morelos, pues la relatoría de los hechos. Vamos a ver a escuchar. Yo tenía una relación con Alberto Millán, el coordinador de comunicación social de Lucy Mesa, que además es asesor y que ha trabajado con ella desde la Cámara de Diputados Federales y creo que desde mucho antes. Lo conocí porque yo empecé a trabajar en la casa de campaña de Lucy en el... como en el 2016, más o menos. Pues en esta relación se tornó muy violenta y en un momento dado, cuando yo decidí terminarla, no le pareció y entonces de la nada, bueno, me violentó. Estábamos en mi departamento y de pronto me jaló el pie derecho y me metió un puñetazo en el ojo derecho y me empezó a gritar de cosas porque yo ya no quería continuar como con la relación y entonces pues yo intenté protegerme y me empezó a golpear por todo el cuerpo con puñetazos, entonces yo me paré y intenté escapar y cuando intenté salirme me quitó mi celular, me quitó mi computadora, me quitó las llaves del departamento y me encerró. En este tema pues yo estaba como intentando escapar y entonces me agarraba y me tiraba al piso y me golpeaba por todo el cuerpo y en una de esas yo tenía sus cosas y entonces como una forma de pensar le dije que si no me soltaba pues me iba a llenar su computadora y también sus cosas con una botella de cloro. Entonces agarró la botella, me la dentó en la cara, me quedó el ojo, no me dejaba enjuagarme, bueno antes de esto me quitó la ropa y me tenía desnuda, llena de cloro y no me dejaba meterme enjuagarme en la regadera aunque me estaba quemando la cara y obviamente mientras estaba pasando esto pues me gritaba que yo era una puta, que no valía nada, que él era mucho más que yo, que yo sin él no iba a lograr nada, que él estaba protegido por la senadora, que ni se me ocurrió decir nada porque no iba a poder pasar nada y de pronto estaba sentada y otra vez llego a pelear de nuevo y a decirme cosas y entonces me volvió a pelear de lo nada y entonces me agarró el cabello con el sillón y me puso boca abajo y me empezaba a decir que él tenía todo el poder y lo que me decía era ¿qué se siente tanta impotencia? y me decía que se siente que yo soy el que está vivo, yo soy el coordinador, yo soy el que está coordinador y tú ya no eres nadie, ya no eres nada y me tomé así un buen rato y mientras me decía eso me golpeaba por teléfono y pues obviamente yo no me podía mover porque pues es pesado y todo y pues estuve así como como una hora escuchando nada y todo como se reía porque no se reía así como como psicopata así no sé como una vez ¿qué se siente tanta impotencia? todo el tiempo, todo el tiempo y se reía y me decía a ver, muévete otra vez, suéltate y yo me intentaba soltar y pum y pegaba otro putazo y me volvía a decir ¿qué se siente tanta impotencia? me decía que ella iba a ser gobernadora y que yo nunca iba pues a ver justicia de lo que me estaba pasando yo tenía heridas o sea, me aventó contra la pared así o sea, me agarraba cuando las manos y me azotaba contra la pared tenía un puñetazo en todas las piernas los dos ojos rojos morados, perdón tuve tácito de desprendimiento de retina del ojo izquierdo cuando me pegó varias ocasiones tenía muertes en todas las piernas o sea, me soltaba poñetazos por tus lados y así estuvo todo el tiempo en una violencia psicológica de impotencia horrible burlándose de mí de cómo me visto de cómo actúo de cómo hablo o si no, al menos siempre porque decía que me vestía como puta que seguramente me había ido para tener sexo con mil personas pues yo metí mi denuncia penal e incluso fue en 20 horas ocasiones me estuvo acosando en Mojácar no sé si pensó que no iba a meter la denuncia estoy en mi trabajo me estuvo acosando me tuve que cambiar me tuve que mudar tengo ahorita medidas cautelares que no se me puede acercar a mí ni a mi oficinio tampoco puede evitar nada mío no puede tampoco ni siquiera darle me gusta a mis redes sociales o sea no puede acercarse no puede escribirme ni por whatsapp ni por messenger o sea todas las redes existentes no debe no debe de contactarme sin embargo lo ha hecho últimamente ha contactado a personas de mi familia ahorita él ya está vinculado a proceso eso sí es muy claro porque ya tiene no solo la denuncia penal sino ya está vinculado a proceso y eso ya con la ley 3 de 3 pues en teléfono no debería trabajar en administración pública incluso pues no hay defensa de su parte nada más falta desahogar la última parte de la audiencia que tengo entendido que ya es para 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 la sentencia el tema es que por la nueva ley de violencia de género le tocan 7 años de cárcel entonces pues obviamente estaba impugnando e intentó acercarse a mí intentó ofrecerme dinero para llegar a un acuerdo y que retirara la denuncia obviamente me negué porque no se trata de dinero se trata de pues que pague lo que me hizo y pues lo intentó no se pudo le dije que no y ahorita estamos en esa etapa de la última etapa de la audiencia pero pues ya llevo más de 4 años y medio y pues sigo como muchas víctimas en este país entonces la verdad es que si tengo un poco de un poco de razón por la que decidí de pronto ya salir y decir las cosas a San Juan como salgo yo porque se me ha dado miedo o sea me ha dado miedo ver que se siente tan bien con unidad que se siente tan seguro de que no le va a pasar nada al grado de que pues acerque a la gente que yo conozco pues porque siempre me lo dijo cuando desde antes ni siquiera de que Lucy fuera candidata él me decía cuando Lucy sea gobernadora tú no vas a ser nadie yo me voy a cargar de que se sienta de todo entonces siempre tuvo esta seguridad de que ella iba a ser gobernadora y siempre hacían comentarios de pues cuesta lo que cuesta Lucy tiene que llevar yo lo veo como con la seguridad de que tiene Lucy a mí me da esa impresión de que está Lucy atrás sabemos que también las autoridades con la fiscalía que están atrás yo sé que tiene amistad con la fiscalía también de Aurelos y pues otro tipo de autoridades entonces lo siento como muy seguro de que no va a pasar nada o de que va a meter un amparo y va a ganar o yo si fuera le estaría burlando o sea digo ya va a ser la audiencia donde te van a juiciar y lejos de estar nervioso se acerca a mi familia es como una burla o sea es una burla hacia mi persona y es un claro ejemplo que se siente en la impunidad absoluta es primero que me arruinó la vida y que no es fácil verlo porque me he visto en los eventos me he visto en la calle me lo he comprado dos veces y como si nada ¿no? como que fácil quemarlo en la cintura vas lástima sabiendo de esa manera en todos los niveles esa familia todo o sea realmente me destruyó ni día que me destruyó que no hay forma si no hay manera en la que pueda reparar lo que me hizo y que el día que lo que espero que lo condenen para que sienta la impotencia que yo sentí ese día es lo único que a mí es que me sienta la impotencia que yo he sentido durante todas esas horas que me tuvo a retenir el nombre del agresor Alberto Millán quien en Twitter se define como un periodista apasionado director general de Metrópoli Noticias conductor de Metrópoli Noticias y autor de la columna Caucus coordinador de la campaña de Lucy Mesa candidata a gobernadora de Morelos por el PRIAM meme preguntarte ¿cómo cómo es que das este primer paso este contacto con la víctima cómo es que llegas a esta información y sobre todo las inconsistencias que ha venido ya por parte de declaraciones de la gobernadora de la gobernadora de la candidata gobernadora Lucy Mesa de hecho ya las tenemos listas para que en cualquier momento que tú me lo pidas lo pasemos por ahí y te escucho meme mira resulta muy incongruente escuchar a Lucy Mesa porque Lucy Mesa desde el primer momento estaba enterada de todo esto si ustedes escuchan el testimonio de la víctima que justamente por proteger su identidad como lo escucharon en el testimonio Millán el coordinador una de las personas más cercanas a Lucy Mesa desde hace muchos años que no es nada más de ahorita ha omitido respetar las medidas preventivas que tiene la víctima él está vinculado a proceso solamente estamos a espera de una última audiencia donde se le va a dar sentencia hay muchas cosas y no voy a decir curiosas ni interesantes pero que si llevan mucho la atención de cómo se ha llevado este caso Millán ha presumido por supuesto su relación con Lucy Mesa y mientras golpea a la víctima le está diciendo que cuando Lucy Mesa llegue a la gubernatura porque va a llegar cueste lo que cueste ella no va a ser nadie nunca va a tener justicia ni mucho menos entonces esto se esta situación lo que ella relata no es el único vínculo que presumía Millán su agresor sino que también el vínculo con el fiscal de Morelos Julio Carmona entonces evidentemente la situación lo que está alrededor de este coordinador de esta persona tan cercana a Lucy Mesa no es una situación cualquiera estamos hablando de uno de sus hombres más cercanos que por cierto Manuel esto también es importante decirlo mientras Lucy Mesa estaba en Morena porque hay gente que olvida que Lucy Mesa estaba en Morena y cuando no le dan la candidatura brinca al PRI-PAN-PRD que criticó durante tantos años mientras esto ocurría él incluso fue responsable de comunicación social en el Senado él estaba en el grupo parlamentario de Morena y se le contrató se le contrató un par de años en el Senado de la República cobraba en el Senado de la República cobraba en el Senado de la República esta persona impulsado por supuesto por Lucy Mesa pero también mientras Lucy Mesa estaba en la Cámara de Diputados también en la Cámara de Diputados desde el Congreso de Morelos también cobraba junto con Lucy Mesa etcétera entonces es una persona extremadamente cercana a ella el asunto es que Lucy Mesa sale incluso en las denuncias nosotros también tenemos las denuncias por supuesto testadas y demás pero Lucy Mesa el nombre de Lucy Mesa sale en las denuncias que se presentan quiero aclarar también esta parte las denuncias se presentan en el Estado de Oaxaca porque ahí es donde cometen el delito aunque ellos se conocen en Morelos y estuvieron en Cuernavaca Morelos y demás él la golpea brutalmente en Oaxaca y es ahí donde ella va y presenta la denuncia entonces les explico esto porque han pasado cuatro años y medio la denuncia se presenta en el 2020 y justamente en el 2020 cuando ella va y presenta la denuncia pues se le vincula al proceso empiezan las investigaciones la averiguación previa etcétera él falta a una audiencia y aunque falta una audiencia intenta desconocerla intenta decir no yo no sé quién es yo no la conozco luego le ofrece dinero para que se desista de la denuncia ella se niega a recibir ese dinero le otorgan medidas cautelares él no se puede acercar ni a su casa ni a ella ni a su familia él piola las medidas cautelares se presenta en lugares donde está su familia frente de su casa por supuesto en un acto de amedrentamiento y además a todo esto la impunidad la manera en la que este hombre se siente impune es tal que ni siquiera recurre a una defensa esto que nos dice que él se siente protegido por alguien más él se siente protegido que dice bueno no importa si no me voy a no me tengo ni siquiera que defender porque pues yo sé quién me cuida y siempre menciona a Lucy Mesa esto lo pongo como un parteaguas cuando nosotros publicamos el video sacamos la denuncia y demás hubo como un silencio hasta hoy martes en la mañana cuando primero Lucy Mesa sube una publicación a sus redes sociales que después borra y en esa publicación Lucy Mesa confirma lo que nosotros estamos diciendo ¿Ese es la meme? exactamente ella confirma en esa publicación que están viendo en pantalla gracias a Manuel y al equipo que ella sabía de las denuncias y que además de saber de las denuncias lo protege ¿no? literalmente dice derivado de las notas periodísticas que circulan en diferentes medios de comunicación locales y nacionales donde acusan a quien funge como mi coordinador de comunicación social Alberto Millán de haber golpeado a una mujer quien era su pareja sentimental algo de manifiesto lo siguiente por ningún motivo dejaremos a nuestro compañero solo ya que lo que ha dicho en las últimas horas es un claro ataque político contra mi candidatura si bien tenemos conocimiento de la existencia de una denuncia así como de la vinculación a proceso desde hace tiempo disculpen ahí está Lucy Mesa confirmando y diciendo que sabía de esto y que decidió protegerlo lo que me parece muy curioso es que lo sube a redes sociales luego lo borra porque lo sube cinco minutos estuvo seis minutos y lo borra lo eliminó de sus redes sociales y despuesito en rueda de prensa le preguntan del tema y dice que no sabía a ver tenemos ese video Adriana si lo tenemos vamos a ponerlo redes sociales desde anoche y que obviamente pues a la estructura gente cercana a tu equipo de correo ¿a qué te refieres concretamente? con la denuncia en contra de el ya pues mira yo quiero primero que nada comentar pues es parte de la desesperación que tienen el equipo de la continuidad así vamos a decir de la continuidad esta parte de la guerra sucia de querer dañar mi imagen como mujer principalmente pero yo les quiero lo que les quiero comentar es que pues por decisión propia Alberto Millán que era colaborador de nosotros en la parte de medios de comunicación era el coordinador de comunicación pues él voluntariamente en la mañana decidió separarse de la campaña para poder llevar sus trámites su proceso ¿no? apegado a la legalidad y pues serán como lo he dicho yo las instituciones jurisdiccionales pues de alguna manera quien van a resolver el tema ¿desconoce a usted esta denuncia? él se separó de su encargo por voluntad propia porque en todo momento pues como él lo ha dicho yo enfrentaré mi proceso con las instituciones jurisdiccionales ¿desconoce a usted esta denuncia en contra de Alberto Millán candidata? ¿o sabía usted que existía este antecedente? de la guerra sucia pero en fin ¿lo niega usted? él ya está resolviendo el tema y pues serán las instituciones jurisdiccionales quien resuelvan y juzguen el asunto o sea el mismo día que asegura conocer el caso ese mismo día dice que no sabía nada del caso exactamente Jesús María y José es una incongruencia total yo lo dije en redes sociales ojalá porque aparte perdón la interrupción no habrá el que diga que la captura de pantalla es este un photoshop un editado pues no porque ahí está la palomita azul de la verificación de la candidata oficial de la coalición fuerza y corazón por México de PRI-PANPRD en el estado de Morelos así que falsa no es si no 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 o sea y además la propia publicación dicen donde está son sus redes sociales es ella sus redes sociales solamente que la borra que es lo que me da entender este actuar de luz y mesa que ella no quería que renunciara que ella se rehusaba a la renuncia de uno de sus perfiles más cercanos no quería esta renuncia no quería que se separaran ni mucho menos intentó intenta todavía minimizarlo pero incluso intentó evadir responder del tema o dar la cara respecto a esto entonces lo que hace Lucy Mesa es primero acepta luego dice que no luego que quién sabe qué que le abra la virgen que no se acuerda y justamente ahí es donde dices bueno Lucy lo que estamos diciendo es yo no estoy diciendo que Lucy Mesa fuera quien brutalmente golpeara a una persona no yo lo que estoy diciendo es que hay una persona de su círculo más cercano que lo hizo y decimos lo dijimos desde ayer ella lo sabía ella confirma el día siguiente que lo sabía luego lo elimina y sigue decidiendo protegerlo es decir nuestra denuncia es real completamente real si alguien tenía duda pese a los documentos pese al testimonio aquí está la reacción de Lucy Mesa esto no es guerra sucia las víctimas no pueden borrar de su memoria ni de su cuerpo el dolor de lo que vivieron como Lucy Mesa borró esa publicación eso no lo pueden hacer ojalá pudieran borrarlo las víctimas no están esperando a ver en qué momento electoral alguien despierta y dice bueno este es el momento no por supuesto que no las víctimas tienen un proceso y aquí lo preocupante es que Lucy Mesa sigue protegiendo a esta persona lo voy a confirmar más tarde y ya se los estaré diciendo pero pese a que este personaje decide aparentemente renunciar nosotros tenemos otros datos entonces vuelvo a mi punto todo parece indicar que Lucy Mesa solamente está intentando como calmar las aguas mediáticamente y decir no pues es que aquí yo no etcétera etcétera no pues es que no es cierto es una guerra sucia y demás en vez de ser bien contundente y decir saben que esto yo no lo voy a permitir adelante que se vaya es inaceptable lo condenamos en vez de en vez de sorprendernos quizás Lucy Mesa nos confirma que sabía que lo ha protegido y que incluso pese a eso lo ha impulsado y aquí lo que me parece también muy lamentable es que dice ¿no? Lucy Mesa que están desesperados en Morena PT Verde yo solo quiero recordarles que varios medios varias encuestadoras manejan a Margarita González Sarabia con más de 50% de las preferencias electorales ni siquiera da ¿por qué se tendría que desgastar a una candidata que va muy a la cabeza en la gubernatura del estado para recurrir a esto? no tiene sentido o sea no tiene sentido si fuera un margen más chiquito pues todavía como que volteas y la dudas pero es un margen de 15 puntos más de 15 puntos entre Margarita y Lucy Mesa y yo quiero insistir con esto las víctimas y el dolor no son de tiempos electorales o no son exclusivos de tiempos electorales y Lucy Mesa en vez de dar un ejemplo como mujer de decir no sé lo que sea simplemente confirma que ella es aliada de los golpeadores que ella es aliada de los criminales y esto es lo que duele y esto es lo que lastima Manuel como que sabía Lucy Mesa que te ibas a presentar acá yo creo que estamos infiltrados porque de repente de esas anomalías que luego uno luego ve ve y ve muchos pues yo quiero imaginar personas de carne y hueso pero ahorita vas a ver que no en el chat de apoyando a Lucy Mesa ¿no? de que no son injurias y demás estoy verificando el twitter de Lucy y la captura de pantalla que acabamos de mostrar no sé si ya viste este tweet dice no 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 es un perfil falso no 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 es un perfil falso dice vamos a ganar y ya están desesperados por eso sigue la guerra sucia pero no nos distraigamos ¿no? es un perfil falso ahora uno se va abajo ¿no? para checar los comentarios obviamente oculta los comentarios que la señalan por esto por esto que estás comentando pero de repente aparecen comentarios de apoyo por ejemplo tipo el cambio lo hacemos juntos estamos con la mejor líder de Morelos y por ejemplo uno se mete a uno de estos perfiles por decir Martín Martínez ¿no? porque ya se sabe que hay muchos Martínez Martínez 38 seguidores creado febrero de 2024 Diana 30 45 13 10 92 38 seguidores los bots ¿no? básicamente también hay una operación de bots 29 seguidores Jimena Martínez como que los bots últimamente les gusta llamarse Martínez Marta Figueroa también o sea hay una operación digital también por parte del equipo de Lucy Mesa para que esto no siga expandiéndose pero a mi juicio parece demasiado tarde decías meme tú tienes información de que Alberto Millán sigue estando en operación con Lucy Mesa lo vamos a confirmar más adelante pero todo apunta que sí la información que tenemos hasta este momento es que pues no no renunció pero estamos por confirmarlo entonces eso ya se los haré saber más adelante se los compartiré a ustedes en las redes sociales te lo mandaré a ti Emanuel a todos porque aquí es en donde entra esta situación la gente no sé si a ti te lo comentan a mí me lo comentaron ayer y me decían es que por ejemplo meme la situación que está ocurriendo en Cuautla y eso es más importante que hablar de este problema marital le llamaban y yo decía a ver yo he hablado sobre el tema de Cuautla la situación que está viviendo en Cuautla es muy lamentable es muy dolorosa muy dolorosa y una violencia muy muy drástica en Cuautla es más yo he criticado a Cuautemoc Blanco para mí Cuautemoc Blanco no se me ha hecho el gran gobernador creo que es uno de los peores gobernadores que hemos tenido Graco Ramírez dejó un lugar bastante malo y luego llega a Cuautemoc Blanco y la neta es que volteas a ver y dices no sabes quién está peor creo que Cuautemoc todavía salga un poquito en cuanto a todo lo que Graco hizo o más bien no hizo pero y quiero dejarlo muy claro no puedes y sobre todo Luz y Mesa no puedes criticar a Cuautemoc Blanco no puedes criticar al hermano de Cuautemoc Blanco por no pagar una pensión y proteger a un golpeador simplemente no es no se entiende o sea es algo que no se entiende esto es algo que simple y sencillamente no tiene sentido Luz y Mesa no están siendo congruentes Luz y Mesa se está se está queriendo curar en salud Luz y Mesa está representando en este momento la defensa de la impunidad la defensa de un golpeador que pese a las denuncias pese a la voz de las víctimas pese a que única y exclusivamente se está esperando la audiencia donde le van a dictar sentencia pese a todo eso Luz y Mesa lo sigue protegiendo perdón pero Luz y Mesa no tiene calidad moral no tiene autoridad moral para venir a señalar absolutamente a nadie así sean criticables no la tiene porque de cómo vienes y me dices que estás en contra de alguien que no paga pensión que es hermano del gobernador cómo vienes y me dices que estás en contra del gobierno de Cuauhtémoc Blanco por bla 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 y en tus filas no tienes alguien no solo que no paga una pensión tienes alguien que golpeó brutalmente a una mujer que le echó cloro que le impidió literalmente le impidió limpiarse la cara quiero que incluso dimensionen esto el cloro es corrosivo como el ácido no tanto como el ácido pero sí es corrosivo es violento yo nada más quiero que mencionen si este hombre fue capaz de golpearla y aventarle cloro de qué es capaz o sea por eso tuvimos que resguardar la identidad de esta persona para protegerla porque por supuesto corre riesgo y si incluso pese a eso pues la víctima no está exenta de cometer un riesgo tiene estas medidas cautelares a este señor le ha valido cacahuate respetar las medidas cautelares ¿por qué? justamente por Lucy Mesa porque se siente protegido y amparado y Lucy Mesa está demostrando que efectivamente lo está protegiendo y lo están parando que mientras Lucy Mesa y él estén juntos nada le pasará y ese es el problema entonces creo que hay que ver el escenario hay que entenderlo a fondo y podrán mil bots salir y podrán mil personas llegar y decir es que eso es mentira es que es guerra sucia pero a nosotros nos llegó la denuncia en este momento si nos hubiera llegado hace dos años si hubiera llegado hace un año de ese mismo momento se hubiera publicado y no importa el color partidista no importan simpatías partidistas aquí importa escuchar a las víctimas y el proceso fue escucho testimonio grabamos testimonio leo el documento estamos hablando de una denuncia de más de 135 páginas o sea no es lo que se subió fue nada más ciertos documentos pero estamos hablando de 135 páginas conforme a la denuncia del proceso que ha llevado esta persona en contra de no solamente el coordinador sino uno de los personajes más cercanos uno de los aliados más cercanos son las personas con más poder en la campaña y en el equipo y en la vida laboral de Lucy Mesa en cuanto a ti meme porque perdón pero una de estas cosas en pleno proceso electoral donde se disputan muchos intereses donde es literalmente el juego del poder por el poder que tú liberes esta información también te pone en una posición creo bastante delicada no sé si pues o sea seguramente hiciste el cálculo también de de este asunto porque si esto le hacen a estas personas pues no digo sabes a lo que me refiero no o sea siempre hay esa latente situación sobre la seguridad del periodista que emite este tipo de información pues es que es nuestra chamba si no lo hacemos nosotros ¿quién? sí quizás yo no no tenemos los medios digitales el amparo y el dinero y la protección que tienen otros que tienen mucho presupuesto ¿qué más quisiéramos para poder hacer más cosas pero pues es que si no lo hacemos nosotros ¿quién? esa siempre es mi pregunta y y lo que nosotros además hemos dicho y yo lo he insistido por ejemplo en el caso de Cuautla es que yo voy a ir a Cuautla y sé cómo está la situación en Cuautla pero es importante hablar de Cuautla si un periodista o alguien que se dedica a esto llámenle como le quieran llamar no me voy a meter en esa discusión quiere hacer bien su trabajo se toman riesgos lamentablemente se toman riesgos entonces yo nosotros el equipo pues por supuesto que estamos siempre a la mano de las audiencias literalmente nosotros somos lo que somos por las audiencias nosotros recibimos la confianza de quienes nos denuncian pues nosotros somos quienes realmente estamos ahí para la gente si nosotros somos no somos capaces de hacer esto que es lo mínimo que se espera de nosotros pues yo no entiendo entonces para qué estamos entonces eso lo digo de esa manera y de una u otra aquí estaremos para todas las víctimas y no lo dije ayer pero lo digo y lo seguiré diciendo si Lucy Mesa quiere hablar quiere dar su versión de los hechos el espacio está abierto mi espacio está abierto mis puertas están abiertas para hacerle las preguntas que quizás muchos no se atreven a hacerle a Lucy Mesa y no solo a ella sino a todos los candidatos creo que sí es importante hacerlo cuando alguien está aspirando a gobernar cuando alguien está aspirando a servir pues eso es lo que tiene que demostrar que sus ambiciones sus necesidades su proyecto personal no es el que importa el que importa es el proyecto de la ciudadanía las necesidades de la gente lo que necesita en este caso Morelos y desde mi perspectiva y yo creo que en Morelos no me van a dejar mentir lo último que necesitan en este instante es que una candidata que además es mujer porque las mujeres estamos haciendo una historia impresionante sin importar colores ni mucho menos las mujeres estamos haciendo historia porque por primera vez en la historia tenemos candidatas mujeres que son competitivas realmente competitivas y que se están disputando una guerra que está dejando atrás esta pregunta de si estamos listos o no para que nos gobierne una mujer aquí el punto es que si estamos haciendo historia somos las mismas mujeres y es la misma ciudadanía la que no puede permitir que con esta bandera de mujer se aprovechen porque lamentablemente por una terminamos pagando todas y eso es algo que no se puede permitir entonces si Lucy Mesa está dispuesta a dar su versión de los hechos con todo gusto hacemos esta entrevista preguntamos y adelante para dar ese derecho réplica si es que así lo quieren pero hasta este momento lo único que nos están confirmando es que Lucy Mesa pues no es aliada de las mujeres y que Lucy Mesa es una mujer es una candidata que ha puesto primero sus intereses y que prefiere proteger a su equipo y vaya lealtad de la que estamos hablando pero hay ciertas cosas que son indefendibles como es esta es una persona vinculada a proceso que ha presumido su impunidad durante cuatro años y medio gracias a Lucy Mesa y a su relación con el fiscal de Morelos querida Meme a mí no me queda más que abrazarte a la distancia agradecerte y felicitarte por el trabajo no de ahorita desde ya casi una década que vienes realizando gracias gracias como siempre y te agradezco estos minutos el análisis y la información que nos compartes aquí en Reporteros MX estoy seguro que habrá más detalles más al rato en la noche al Chile y no hay que perdérselo no hay que perder solo hay que estar muy atentos te agradezco mucho estimada Meme llamé el periodista en donde te podemos encontrar en redes sociales querida pues esa ya se la saben me encuentran en todas las redes sociales como arroba Meme Yamel sea nuestro canal de YouTube noticias con Meme Yamel en nuestro canal de Facebook noticias con Meme Yamel y en nuestro portal damexico.news ahí estamos para servirle a Dios al pueblo y a lo que quieran y los que crean y donde no crean aquí estamos para servir a nuestra gente muchas gracias como siempre Meme mucho cariño y amor un saludo al señor productor cuídate un abrazo a todo el equipo gracias hasta luego es Meme